Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy traemos el tercer vídeo del desafío ibérico correspondiente al Ibice de Ronda Aunque este vídeo me ha traído muchos creaderos y varios enfados porque he encontrado bastantes animales bugueados Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el lago Javier, en la mesetita que hay al este Ahí vemos un Ibice de nivel 4, cogemos el 30-06 Disparamos, vaya, no le hemos dado bien, si, 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 si le hemos dado bien que ha caído Y vamos a recoger nuestro animal Este es el tercer vídeo que quiero hacer dedicado al desafío ibérico Concretamente al Ibice de Ronda Y a ver que otra se nos da la jornada Ya vemos nuestro animal, vamos a ir corriendo un poquito Vemos el impacto, así un muy buen impacto de sangre Y vamos a ver la puntuación que nos arroja 96 con 10, un buen impacto en los pulmones Vemos que es muy bonito el animal Y continuamos cazando Vamos a coger los primáticos por si viéramos algún otro animal Y poder hacer el lance correspondiente No vemos nada, así que nos agachamos y vamos a continuar avanzando A ver que nos depara la jornada de hoy Hemos subido un poquito más, vamos a buscar con otros prismáticos Nada, no vemos nada Vemos la huella del animal que estábamos siguiendo Mira, ahí tenemos un nivel 4 Vamos a coger nuestro cifre Y disparamos Nosotros salen corriendo A ver si podemos hacer el lance cuando pase la carrera Vaya, vaya, vaya Vamos a ver Se me ha escapado el tiro Por respirar demasiado A ver si lo puedo localizar otra vez No, va muy deprisa Va muy deprisa y no tenemos ángulo Pues nada, vamos a recoger nuestro Nuestro ibis Una lástima Haber pegado ese tiro así mal Sin esperarme Yo creo que me he puesto nervioso Y he apretado el botón del ratón sin querer Pero bueno Vamos a ver que puntuación nos arroja Tiene un buen impacto de sangre 95, 80 Un animal muy bonito Y vamos a ver si vemos algún otro Cogemos nuestros prismáticos Miramos el horizonte No vemos nada No corriéndonos Aquí despacito Andando Que si no hacemos mucho ruido Y continuamos el recorrido A ver que nos encontramos hoy Nos hemos desplazado un poquito más al este Ganador de la OJavier Ahí vemos un nivel 4 Sale corriendo Nos ha visto Vamos a intentar el lance En la distancia Cogemos el 30-06 Ponemos la distancia Y Disparamos El animal ha batido Pero creo Creo que le he dado mal Y le he dado la cabeza Bueno, ahora lo veremos Cuando Cuando lo recojamos Nos pegamos la carga de rigor Cogemos nuestro GPS Para ver la ubicación Del Del animal Y vamos a recogerlo Quiero recalcaros Que Aquí en esta zona Del lago Javier Y el lago de los olivos En esa meseta Podemos encontrar El El ibice de ronda Es Yo creo que es el segundo Más Más grande que hay Después del de 25 Ya vemos ahí A nuestro animal Cogemos los prismáticos Mira, habíamos una hembra Pero no No vamos a No vamos a hacer el El lance Y a ver la puntuación Que nos arroja 101 Es una plata Porque le hemos dado la cabeza Como iba la carrera Hemos fastidiado el El trofeo Pero bueno Son cosas que pasan A veces Aceptamos bien Y otras veces Pues no No aceptamos Así que Vamos a A continuar Cazando Por esta zona De aquí Del este del mapa Del sureste Del mapa Vemos ahí En el cortado Los animales Correr Ahí vemos Otro nivel 3 Un nivel 4 Vemos como suben Suben el cortado Ese de De la esta Vamos a hacer el lance Y bien Uno ha caído Vamos a intentar Hacer otro Vale He fallado Estaba corriendo Vamos a Recargar la munición Aunque me queda Poca Y vamos a Localizarlo No He fallado He vuelto a fallar Vamos a Así que No voy a gastar Más munición Vamos a Recoger Nuestro Nivel 4 Que vimos Así que Y luego Tendremos que ir A un puesto A recargar Porque nos queda Muy poca munición Nos pegamos Una buena Carrerita Para que nos Suban las pulsaciones Pero bueno Luego nos Pararemos Y descansaremos Un poco Y volverá Volverá Toda su sed Vemos la presión Cinegética El anterior Que matamos Y este Que hemos matado Ahora Y ahora Vamos a Intentar Localizarlo Lo que pasa A ver Como podemos Subir por aquí Vamos a Intentar Subir En diagonal Vamos a Tener que Girar un poquito Hacia arriba Vamos a Buscar una buena Zona Para poder Subir Que esto Realmente Es un camino De cabras Vamos a ver Si vemos Un trono Eso no Creía que era uno Pero es una Una sombra De una grita De la roca Así que Vamos para arriba Encontramos Esta roca Que no Nos va a dejar Subir Tendrían que Volver a poner No Volver a poner No Yo pienso Que deben de poner Que nos podamos Ayudar con las manos Para subir Pero bueno Ya vemos Nuestro animal Abatido Allá Allá arriba Así que Vamos a pegar Una pequeñita Carrerita Y a ver Que puntuación Nos arroja Que la cuerna Es muy interesante Escuchamos El valido De otro 101 Con 90 La verdad Es que es un animal Muy bello Un buen impacto Y vamos a Continuar Cazando A ver si Vemos Algún otro Por aquí Que no haya Subido Y podemos Hacer el lance Si no Tendremos 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 que Subir Arriba Y a ver Que nos Encontramos No vemos Nada abajo En el valle Pues subiremos Subiremos Arriba Ya hemos conseguido Subir Y vemos Allá arriba Un animal Un nivel 4 Junto con otros Vamos a intentar Hacer el lance Uno ha caído Y otro No sé si le he dado O he fallado Pero bueno Los otros han salido Han salido huyendo Creo que sí le he dado Pero bueno Ahora lo veremos Pogamos nuestro GPS Vamos a coger El prismático A ver si lo vemos Mira Allí lo vemos Pero Cogemos el este No Se nos Se nos mete Hacia abajo No Se ha escondido No podemos Hacer el lance Vuelve a subir Vuelve a subir Nada Es fallado Es fallado Cuando he disparado Se ha movido Hacia Hacia la derecha Y ha fallado Ese tiro Recargamos Y en el próximo Esto Tendremos que ir Al puesto A recargar Porque nos queda Muy poquita munición Cogemos Otro Los prismáticos A ver si Miramos Alguno Mira Ahí vemos Lo que Esos Muflones No se Son muflones No nos interesa Pues nada A recoger Nuestro Nuestro Íbice Vamos Despacito Tampoco Queremos Hacer mucho Ruido Aunque ya Los hemos Asustado Bastante Con Con el Disparo Y ahora A recoger Nuestro Muflón Perdón Nuestro Íbice Que lo vemos Aquí Muflones Lo que hemos Visto Corriendo A lo lejos Vaya No podemos Subir A ver Ahora Un oro 99,30 Un animal Precioso Y vamos A continuar Vamos a subir Hacia arriba Si podemos Porque como he dicho Antes Realmente Esto es un camino De cabras Subimos Por aquí Saltito Hacia arriba Nos tendría Que poner Las manos Para Para ayudarnos A subir Pero por lo visto No No interesa Hacer eso Ya hemos subido Vamos a continuar Y ahora Vamos a ver El mapa Para que veáis La zona Donde Estamos Cazando Concretamente La meseta Que tenemos Al oeste Del lago Javier Y seguimos Buscando Animales Con nuestros Primáticos Hemos cambiado De partida Multi Ahí vemos Animales Que van avanzando Un nivel 3 Otro nivel 3 Otro nivel 3 Vamos a intentar Hacer el lance Ya hemos recargado Y Disparamos Ese ha caído Nosotros Han salido huyendo Así que iremos A A recoger Nuestros animales Vamos a la carrera Porque somos Conscientes De que los animales Han huido Entonces tampoco Nos molesta mucho El ruido Que vamos Que vamos a hacer Ya estamos Llegando Para recoger Nuestro animal Ya lo vemos Ahí A lo lejos Seguimos Avanzando Vemos El impacto De sangre Que ha sido Un impacto Muy bueno Coge Los rifles A ver si Viremos Alguno Que se haya Razagado Pero no No encontramos Nada Así que Recogeremos Nuestro Nuestro Ibice De ronda 87,50 Una plata Un animal Muy bonito Casi Rozando El oro Y vamos A coger Los prismáticos A ver si En la lejanía Localizamos Algún Otro Ibice No vemos Nada Así que Seguimos Mirando Y si no Pues continuamos Con Con la cazarena Del horizonte Así que Avanzamos Y seguimos Vemos Vemos un animal Ahí enfrente Vamos a coger El arco Hacer el lance Con él Apuntamos Y disparamos El animal Ha caído Tenía una Cuerna media O sea que Será un nivel 3 Nivel 4 Ahí vemos A otro Y Disparamos No se ha enterado Si hubiéramos Hecho el lance Con él Con el rifle Hubiera salido Huyendo Pero al hacerlo Con el arco Me he minimizado El ruido Y lo hemos podido Abatir Vamos a por el primero Un nivel 3 79 con 20 Y el otro Efectivamente Un nivel 4 98 Una muy buena Puntuación Y continuamos Con Con la caza Vamos a seguir Avanzando Cogemos Nuestros prismáticos Escuchamos Las llamadas Es un muflon No nos interesan Los muflones hoy Y vamos a seguir Avanzando A ver si encontramos Más íbices En esta zona De Del lago Javier En la meseta Que Que tenemos A la izquierda No vemos nada Mientras avanzamos Así que Seguramente Nos iremos A otra parte O quizás A otra partida Multi Puesto que Está aquí ya Casi anocheciendo Y no No vemos nada Nos hemos venido A otra partida Multi Vemos ahí Una hembra Y un macho Al lado Vamos a intentar Hacerlo hacia el macho Bien Disparamos Salen huyendo El resto Es una buena manada Vaya A ese le hemos dado Pero yo creo que Le hemos dado En el En los cuatro traseros Es decir Nos ha salido El tío Por el culo Con perdón Que esto lo pueden ver Niños Así que vamos A recoger Nuestro animal Primero No sabemos Que era Pero tenía Una Una cuerna Bonita Lo hemos podido Identificar Con Con la tecla Y efectivamente 96,50 Un oro Un animal Muy bonito La verdad Que tiene una cuerna Muy bonita Vamos a guardarla Que si me ha gustado Ya no por la puntuación Sino por Por como era La cuerna Del animal Porque ahí Podemos encontrar Animales Que son legendarios O diamantes Que tiene unas cuernas Feísimas Pero bueno Vamos a ver Si encontramos La sangre Del otro Que disparamos En los cuatro traseros Vamos avanzando Si ya vemos Ahí el impacto Es un impacto Superficial O sea que Le hemos dado En los cuatro traseros Escuchamos La llamada De aparellamiento De los que han salido Corriendo Y ya vemos Ahí el contorno Del animal Que abatimos A la carrera A ver Que puntuación Nos arroja Estamos llegando Y nos ha dado Un bronce 81,20 Porque le hemos dado En los cuatro traseros ¿Veis? Como le hemos dado Así que Vamos a seguir Cazando Miramos A ver Si encontramos Los animales Que han Que han salido Huyendo Y no vemos Nada Así que Nos adentraremos Más Más En el bosque Seguimos Mirando No encontramos No vemos Nada De los animales Que han Que han ido Yendo Pues nos Vamos A ir acercando Poco a poco Bueno Acercándonos Avanzando Porque no nos acercamos Porque todavía no sabemos Donde están los animales Y a ver Y a ver si podemos Hacer unos lances Bonitos Volvemos A mirar No vemos Nada Y continuamos La caza Vemos allí Un animal Un nivel Cuatro Con una Muy buena Puntuación 109 Hacemos Hacemos El lance Vaya Si no está Poniendo Un lance Otro Disparamos Disparamos No me está gustando No me está gustando Lo que estoy viendo Los animales Nos salen corriendo Posiblemente Se haya Mudeado Como cae Para atrás No me gusta Lo que he visto Pero bueno Vamos a A recoger Otros animales Ahí vemos La presión Cinegética No es normal Que cuando se Disparemos Un animal Que esté al lado No salga Corriendo Me huele Que está Bugueado O que algún Otro jugador De la partida Está utilizando Alguna serie De ayuda E impide Impide que funcione Bien el juego Tenemos una plata Tenemos otra Un diamante 109 Desde luego Un 109 con 60 Un arma Muy bonito Pero Que se ha Perdido un poquito La emoción Porque Creo que Se han bugueado Los animales Y eso No es bueno Vamos a guardar De todas maneras Para luego Hacer el trofeo Vamos a recoger El otro No nos funciona Le estamos dando La tecla E Y no nos funciona Efectivamente La partida Se ha bugueado Se ha bugueado O sea Que algún otro jugador Está utilizando Alguna serie De trucos O ayuda Que impide El normal funcionamiento De los juegos Es una lástima Porque esto Es un juego Precioso De caza El hombre Contra el animal Y si no damos La opción Al animal De defenderse O a salir corriendo O huir Pues no Esto La verdad Que No me gusta Lo que estoy viendo Ahí vemos Ahí vemos Otro animal Que ni sin muta Lo vamos a empujar Mira Me pongo encima de él No Esto no Esto no No puede ser Lo vemos Sería un animal Bonito Nivel 3 Pero no Esto está Esto está bugueado No No me gusta Lo que estoy viendo Ahí vemos Lo que no podemos coger Mira Esta es la zona Donde hemos estado Cazando Pero mira Vamos a abandonar Esta partida Y nos iremos A otra Porque esto No me gusta Hemos cambiado De partida Multi Porque la otra Está bugueada Ahí vemos Una serie De animales Vamos a intentar Un lance Vaya Es el nivel 4 Que teníamos Antes Se nos ha escondido Así que Vamos a Hacer el lance Mira Ahí tenemos Disparados Vaya Hemos fallado El segundo cido Vemos como corre La diferencia De la partida De antes La partida De antes Se había bugueado Los animales Se quedaban Estáticos Y esto No es caza La caza Es que uno Pega El tiro Hace el lance Y los animales Que están al lado Salen corriendo Y entonces Se pueden defender Eso es lo bonito De la caza Pero no Lo que nos ha pasado En la partida Multi Antes Que estaba bugueada Incluso No nos ha dejado Recoger Uno Unos trofeos Aunque hagamos caja Bueno Vamos a A recoger Nuestro animal Estamos ya llegando Lo vemos ahí Su contorno amarillo Ha sido Un buen Un buen Disparo Una plata Un nivel 2 72 puntitos Y vamos a seguir avanzando A ver si Localizamos A los animales Que Vaya Un lobo Un lobo Ahí si viene Para nosotros Pues nada Vamos a defendernos Seguimos Escuchando Unido De lobo Mira Mira como vienen Corriendo Vamos a ver Vamos a ver Que nos tienen Atacados Escuchamos No Ya Ya han pasado Volvemos A recargar Nuestro rifle Y vamos A ver La puntuación Del lobo Un 6 Que nos ha dado Plata Porque le hemos Disparado En el cráneo Sería un oro Pero bueno Hoy estamos Cazando Ibices Así que Continuamos La caza Vamos a acercarnos A Hacia el valle Que está abajo Que es donde Han oído Los Los animales Y a ver Que encontramos Vemos un macho Con Un buen peso Seguiremos Las huellas Y nos tocará Bajar Bajar Abajo De todo Puesto que aquí No se les ve Y ya vemos Que Que está La cuesta Hacia abajo Y tendremos Que Hemos bajado Y ahí vemos Un nivel 4 Y otro nivel 4 Vamos a intentar El lance Disparamos A uno Disparamos Al otro Antes de que pueda Seguir huyendo Y vamos a A recoger Los animales Yo creo que Estos van a ser Los dos últimos Animales Que voy a recoger Puesto que Hoy estoy muy enfadado Por la partida Bug No por la partida Bug Realmente se ha bugueado Porque alguien está Haciendo trampas Y nos fastidia Al resto de jugadores Que intentamos Ser limpios Vamos a ver La puntuación Que tenemos Este Un oro 94 con 10 Un animal Muy bonito Y vamos a Recoger otro Y yo creo que Vamos a Dejarlo Aunque miraría un poquito A ver si hay alguno En el cortado ese No vemos nada Aunque escuchamos Un válido No sé si es de De biceo O de O de muflón Pero bueno Vamos a recoger El último Por hoy Y a ver Que nos arroja Otro oro 92 con 60 Y por hoy Se termina Y el próximo Será El ibice Sudoriental Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima